Después de una intensa búsqueda por medio de cadenas radiales y ahora por redes sociales, dos hermanas colombianas han logrado reencontrarse en la ciudad de Bogotá a 30 años de la tragedia de Armero. Gracias a la fundación Armando Armero, Zuliyanet Sánchez y Jacqueline Vázquez Sánchez están juntas el día de hoy. De diferentes padres vivían separadas en Armero y el 13 de noviembre de 1985, la avalancha por la erupción del volcán Nevado del Ruiz la separó de manera casi definitiva. El reencuentro tuvo lugar después de que Jacqueline Sánchez viera a través de Facebook una mujer con las características de su hermana perdida durante la tragedia. La labor de la fundación Armando Armero, a través de su programa Los Niños Huérfanos de Armero, logró el contacto final para que ambas aportaran las muestras genéticas y realizar así el cotejo necesario. Estoy muy emocionada, por ahí me lo dan nervios y de todo, porque de pronto uno en el momento no sabe si se va a sentir un rechazo o algo, o sea, son cosas encontradas en sí, alegría, como que, uy, ¿será que sí me va a querer? O sea, es difícil, es difícil de explicar ese momento. La fundación Armando Armero, así como el Instituto de Genética Junis, esperan la colaboración tanto del Gobierno Nacional como de los medios de comunicación para expandir la difusión de esta tarea que puede traer la felicidad a muchos colombianos, víctimas del peor desastre natural que ha vivido en su historia. Con información de lo que se llama Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.